Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Un placer saludarles como siempre, sí, sí, estoy aquí para informarle, oiga, pues más tardó Ricardo Monreal en salir con su mismo choro mareador de siempre de que él está en plenas facultades, en plena lucidez, él sería el adecuado para seguir con la cuarta transformación. Hoy por la mañana hubo una reunión en la Secretaría de Gobernación. No, no fue a desayunar con el presidente a Palacio Nacional. Se reunió con el titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, y con Claudia Sheinbaum, que cada vez, pues de verdad, que pinta más para hacer la amarrada camino al 2024. Se ha dicho mucho y se ha especulado bastante, incluso hay quienes comentan, esto está muy adelantado, bueno, son los nuevos tiempos que vive el país, y a Río Revuelto ganancias de senadores, lo digo por Ricardo Monreal Ávila, que todo el mundo sabe para dónde batea, hoy, hoy mismo lo asilenciaron, hoy mismo tuvo una reunión en la Secretaría de Gobernación. ¿Quién cree que estuvo ahí? Pues Claudia Sheinbaum, y es que Ricardo Monreal en estos días ha estado muy activo, muy, muy activo. Medios de comunicación que son amigos del jefe de la bancada de Morena, Milenio, por ejemplo, el líder parlamentario de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal, reafirmó su decisión de contender por la candidatura de Morena a la presidencia de la República en 2024, y dijo que él puede ser el mejor y el más auténtico continuador de este proceso democrático que está viviendo en México. Me he preparado, estoy en la plenitud de mi lucidez, de mi inteligencia, y de mi experiencia, y creo que puedo profundizar el cambio. Y esta transición política que inició el presidente Andrés Manuel López Obrador en entrevista con el portal Código San Luis, Monreal se declaró listo, listo, para buscar la candidatura presidencial una vez que Morena dé a conocer la convocatoria. Se le preguntó, es normal esta pregunta, ¿quiere usted ser presidente de México? Sí, por supuesto. No es lo único, Monreal habría estado incluso allá en San Luis Potosí en la toma de protesta de Gallardo, del nuevo gobernador. Esta es la reunión que dio a conocer Ricardo Monreal en sus redes sociales. Nos reunimos con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum para revisar la agenda legislativa de la capital. Encuentro amigable y sincero. La unidad de propósitos siempre genera buenos resultados. Bueno, esto es lo que dio a conocer en sus redes sociales. En los momentos que hay buenos movimientos, buenos momentos al interior de Morena, donde Mario Delgado quiere convencer, dicen, a los ultras, a los que pues se sienten con todo el derecho de ser los que conduzcan a este país hacia nuevos estadios, hacia la continuidad de la cuarta transformación. Él levantó la mano desde hace mucho, incluso primero dijo que era un suicidio político destaparse en estos momentos, en estas fechas. Luego, pues cambió de parecer y creó la acción política electoral en torno a él. No puede negar que tiene, pues, muchos intereses en medios de comunicación. De hecho, lo han colocado en tendencia. El encuentro con Adán Augusto López Hernández, el titular de la CEGOP, no deja lugar a dudas. Tuvo que haber un fuerte llamado de atención. Porque Ricardo Monreal no solamente no es el más indicado, y eso lo sabe el mismo Ricardo Monreal. Creo que empieza a caminar hacia una candidatura. Los piristas dicen que no lo quieren. Los panistas pues tendrán su propio gallo. También andan muy descabezados, el PRIAN RD. No tienen tampoco candidato. Incluso al interior de Morena se gestan pues cuestiones naturales de inconformidad. En realidad, se dio a conocer desde el día de ayer la postura de este muchacho, porque es un joven, el politólogo Gibran Ramírez, pues que Morena es el partido más autoritario de México. Bueno, pues, si no le gusta, ya debería de haberse ido. Mario Delgado tampoco es la mejor opción y es el dirigente. El politólogo visitó esta semana los comités en Saucillo, Buenaventura, Ciudad Juárez, Cuauhtémoc, Iguachochi, en Chihuahua, donde aseguró que todos están en el ánimo de no permitir más imposiciones. Gibran no es un pobrecito, Gibran viene de una familia acomodada, Gibran Ramírez. Y si bien es cierto que hay ultras, también hay militantes de muy buena cepa. A ver, ¿qué dijo Gibran Ramírez? Es una dignidad ofendida, es una dignidad que tenemos que recuperar. Y del mismo modo tenemos que reconstruir la democracia de Morena, porque ahora, y es una lástima decirlo, Morena es el partido más autoritario de México. Y no porque yo esté Morena, porque algunos no tenemos que aceptar. El PRI. Pues eso es lo que dijo, no es gran cosa. Ha recibido Gibran Ramírez muchos comentarios negativos. El chamaco, aunque politólogo y conferencista, porque eso es, no tiene los tamaños para aspirar a un puesto de gran envergadura. Bueno, pues delgado incluso no llega a tanto. Esta reunión que sostuvo a don Augusto López Hernández, pues me parece que es el punto de partida para ya definir qué va a hacer Ricardo Monreal. Le han permitido mantenerse en la bancada, como jefe de la bancada de Morena en la Cámara de Senadores. Ricardo Monreal ha construido acuerdos con el PAN, con el PRI, con el PRD, ni siquiera lo ha negado, de que tiene ahí amigos en la Cámara de Senadores. Y no, pues eso no es ningún problema. Eso, de hecho, es algo que está permitido. Esos son los acuerdos que tiene que tener cualquier jefe de bancada, más cuando eres el líder de la bancada mayoritaria. El problema creo que radica no en eso, sino en el modo, la forma. Cuando no se cuidan las formas, entonces aparecen los problemas. Si Morena es un partido autoritario, entonces también debe ser un partido democrático, porque como están las cosas en el interior de Morena, pues hay bastante movimiento. Eso es cierto. Hay bastantes aspirantes. Eso prestar candidatos. Eso es una gran realidad. Estaba yo checando los medios de comunicación y bueno, Ricardo Monreal tiene muy buena presencia. No es de ahorita. La ha sostenido durante buen tiempo. Solo que hay varias cuestiones a considerar. Ricardo Monreal, entre sus actividades que ha tenido en estos días, pues anda en campaña. Eso tampoco lo puede negar. Mire usted, aquí está en San Luis Potosí. Amigos, es domingo 26 de septiembre y estoy en San Luis Potosí. Envío un saludo, un abrazo a todos los Potosí. Y esta es la reunión que tuvo con... Hace muchos años. Mil... En el siglo pasado, para acabar pronto, mil novecientos ochenta y acciones vitalicias y con telas de impunidad que no pueden pasar. Entonces, lo primero que tiene que hacer este grupo mayoritario es intentar con los otros grupos revertir reformas indeseables que se han aprobado de manera grotesca en los últimos días. Miren, yo fui gobernador hace muchos años. Mil... En el siglo pasado, para acabar pronto, mil novecientos ochenta y ocho. Nunca necesité de protección, hasta ahora. Y nunca acepté que gobernador alguno tuviese privilegios. Algunos ya bastante daño le causaron al pueblo como para que le sigan otorgando privilegios. Por eso siempre me opuse. Saliendo de gobernador jamás tuve un solo policía. Bueno, sí, dos que cuidaban la casa, pero que al segundo año el gobierno me los quitó y estuve de acuerdo. Bueno, si usted se fija, él ya reunido con los gobernadores electos, perdón, los diputados electos en Tamaulipas, donde Américo Villarreal tiene buena presencia, el senador, también cercano a Ricardo Monreal, creo que es la parte política la que más tienen que cuidar. Ricardo Monreal no tiene mucha fuerza, de hecho, es mal visto entre el López Obradorismo, no entre Morena, que es otro boleto. Tenemos que diferenciar. O sea, Adán Augusto López Hernández, el titular de la Secretaría de Gobernación, por supuesto que es el responsable de atender estos detalles. Antes no había, la Secretaría de Gobernación tenía otras tareas. Bueno, ahora sí hay cuidado con lo que es la parte política. Claudia Sheinbaum, lo ha dicho el presidente, es aspirante, es presidenciable. Marcelo Ebrard es presidenciable. Tatiana Cloutier es presidenciable. Rocío Nale es presidenciable. Las famosas corcholatas están ahí, hombre, están a la vista de todos. Pero como no mencionó a Ricardo Monreal, pues él se destapó solo. Y ahora se siente dueño de los diputados locales de Tamaulipas, mueve por allá sus fichas con Américo Villarreal y que tendrán que deslindarse en su momento o de Monreal o de Morena. No se puede estar con Dios y con el diablo a la vez. Ricardo Monreal es un operador político colmilludo. Sí, es cierto. Le aprendió bastante al presidente López Obrador. Bueno, hasta lo dijo el presidente en una mañanera. Si usted, mire usted, lo recordemos. Recordó cómo querían quitarles la gubernatura de Zacatecas en aquel 1988. Era la elección de Salinas. Llegó a la presidencia de la República Carlos Hernández de Gortari. En aquel entonces fue Ricardo Monreal el primer gobernador emanado de la izquierda. Era del PRD. Bueno, el Frente Democrático Nacional, que luego surgió el PRD. Bueno, Ricardo Monreal surge de aquel movimiento. Y tantos años, pues también le deben dar su colmillo. El problema para él es que operó en contra. Y eso es Vox Populi, es decir, es del conocimiento de mexicanas y mexicanos. Se trascendió que su equipo operó a favor de una candidata del PRI, PAN y PRD en la Ciudad de México. Y no solamente de una, de varios. Cuando le preguntaron, dijo, bueno, es que yo no puedo responder por ellos, pregúntenle a ellos. No, cuando hay un jefe político, el jefe político responde. Así Mario Delgado, con todo y sus rollos que no dejan de ser, como dijo el presidente, y como dijo el presidente, y como dijo el presidente. El presidente no es ególatra. No requiere de esas tonterías para hacer lo que tiene que hacer. En todo caso, Delgado, Mario Delgado, ha estado colgado de la leana, como un chang. Y es, o se le relaciona mucho con Marcelo Ebrard. Y parece que ya se deslindó también. En el, dicen que Río Revuelto, ganancia de pescadores. Afortunadamente, creo que el secretario de Gobernación, el nuevo titular de Segoe, está atento a estos movimientos. La confrontación, Cheybaum, Ricardo Monreal, era necesaria. ¿De qué se habló? Posiblemente nunca nos enteremos. Pero de jalones de orejas, eso sí los hubo. Y fuertes. Porque López Hernández, si bien es cierto, sabe dialogar, también sabe ejercer la mano dura. Y mire, apenas ayer volvió otra vez la burra al trigo, Ricardo Monreal, yo soy el próximo, yo debo ser el próximo. Hoy fue llamado a la Secretaría de Gobernación. Quieto, chamaco, cálmese sus ansias presidencialistas, póngase a trabajar o deja el hueso. ¿Será que ya le pidieron el lugar? Porque ahí puede haber una revocación al mandato de Monreal y pueden quitarlo de la coordinación de la bancada de Morena, que sería el momento oportuno para que no les metan goles. A los morenos, porque el López Obradorismo, que es otra corriente, que es la más fuerte y que es la que gobierna, esa opera, funciona y no requiere de brincos estando el suelo tan parejo. ¿A que Ricardo Monreal se despide pues ya de la bancada de Morena? Algo se tuvo que hablar al respecto con Adán Augusto López Hernández, titular de la CEGOP, tampoco se anda con medias tintas, créanme. No fue puesto ahí para estar, sí, Monrealito, qué bonito muchachito. No, 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 ahí venga, ¿qué trae usted? ¿De qué se trata? A ver, Claudia, ¿usted qué? No, yo nada más, Mijal. Y usted, Ricardo, ¿qué se anda candidateando ya? Se puso sabroso, eso es lo más seguro, sí, y es una hipótesis natural de una reunión que el propio Monreal dio a conocer, ¿por qué? Pues antes de que lo agarren los medios, él es amigo de esos medios. No, no, acá para estos canales digitales, para estos medios digitales, no voltea, pero jalón de orejas posiblemente ya pronto cambien ahí al líder de la bancada de Morena en la Cámara de Senadores. Dos cosas diferentes, uno es Morena, otro es el López Obradorismo, y en la parte política el que va a operar se llama Adán Augusto López Hernández. Jalón de orejas posiblemente hasta se va de la coordinación y hasta de Morena. No lo descarte, esto va a pasar ya, estamos prácticamente en la temporada de las corcholatas destapadas, ¿a qué corcholata la de Monreal? Amigas y amigos, están informadas, informados, yo regreso por supuesto con más información.